el botoncito, si, vale. Hola, muy buenas a todos, soy Chico Percebe, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro nuevo capitulillo de la España Imperial, la España Farangista, en la que, bueno, el capítulo anterior logramos ya la victoria definitiva, hemos vencido a Estados Unidos y prácticamente se acabó ya la historia, ya con esto hemos terminado nuestra guerra más pesada por ahora y bueno, a partir de aquí yo creo que vamos a hacer algo, un cambio bastante radical, en el momento en que termine la guerra pienso, creo que ni siquiera me voy a molestar yo en rescatar a los alemanes, creo que voy a dejarles hacer el trabajo, este trabajo para ellos, porque yo paso y lo que sí que me voy a hacer es colocarme ya de una vez para mi próxima guerra que va a ser contra la propia Alemania, porque bueno, si ya comentaste, ya sabéis que la lié bastante y no cogí Gibraltar y encima para más risas, pues eso, lo tienen otra vez aquí ellos, tan simpáticos los ingleses, con Gibraltar como único territorio con mano de obra, en fin, es una cosa muy ridícula, pero bueno, no, lo que pienso hacer ahora es ya directamente ir a por ellos y aniquilarlos, porque no, no se puede, ya esto no se puede tener así, y ya de paso, pues bueno, aniquilaré a Alemania y a todo miembro del eje posible, puede ser una jugada arriesgadísima, pero arriesgadísima a niveles estratosféricos, porque Alemania creo que me supera ampliamente el número, actualmente tiene el tío 1.084 divisiones, yo tengo 190, es decir, me supera casi 10 a 1, el problema es que la I es un normal profunda y aquí a su obra ha sufrido una cantidad de desgaste y armamento demencial, de hecho gracias a que tengo su conocimiento de inteligencia veo que su equipamiento está bastante mal desplegado, solo tiene un 71% de todo el total de equipado, seguramente en reservas no tiene que tener casi de nada, y podría atreverme a decir que es verdad, tiene mucha artillería, eso sí, bueno, no tanta como tengo yo, yo tengo muchísimo más armamento todavía guardado, pero por lo que parece está bastante desgastado en todos los sentidos, en mano de obra sé que no, en mano de obra debe de estar por las trancas, porque con todo el territorio que tiene, seguramente habrá pillado muchísima mano de obra, de hecho, vamos a ver, 11 millones le queda de mano de obra, a mi cago en la licha 11 millones de soldados, que puede acercarse el tío, está, bueno, en todo adulto sirve, eso sí, eso es una putada, y bueno, su movilización total hace que pueda fabricar de todo, tiene muchísimas fábricas, de hecho, tiene 773, pero si atacamos muy rápido a una pequeña guerra relampaga con mis queridos tanques, yo creo que podría, podría ganar, sé que no puedo desplegarme en su frontera, me encantaría hacerle un ataque sorpresa, la verdad es que sería a lo mejor hacerle un ataque sorpresa, pero no va a ser posible, estoy seguro que no, así que bueno, vamos a intentar organizar el mejor ataque posible que se nos ocurra, creo que vamos a poner a Yahweh y a estos amigos también por aquí, vamos a meter a todo el cristo, ya lo digo, empiezo a meter a todo el cristo, ya no hay nada más que hacer en América, yo de hecho, vamos, yo al menos no pienso hacer nada más, que ya se ocupe en ellos y ya nos encargaremos de arrasarles por la espalda a esta gente y ya veremos, habrá prioridades, hay sitios donde tengo que abandonar y dejar que lo conquisten, me imagino, territorios como toda África, prácticamente África no me sirve de nada, tener ahí tropas y además será un sitio donde va a ocuparme mucho tiempo y espacio defender, yo creo que la prioridad es tomar Berlín cuanto antes, supongo que hacer unos desembarcos o atacar por aquí puede también ser una victoria muy crucial y seguramente luego tocará luchar contra los chinos y demás, también ayudaré a distraer al enemigo con todos los títeres que tenemos por la zona y veremos si puedo provocar más problemas a esta gente, bueno, tenemos también un montón de tropas aquí que tienen, bueno, sobre todo japoneses no están mal, pero estos están hechos una pena ya, los pobres, están muy mal organizados, pero bueno, venga, vamos, aquí tenemos tropas indias, tropas de todos los colores y sabores, un regimiento indio completo, que por cierto hay divisiones que están fatal, 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 son dos de 9k, esto tiene que ser porque la India ya no tiene mano de obra, seguramente, vamos a ver, efectivamente, no tiene mano de obra, entonces no puede replanzarme estas tropas, pues estas tropas creo que se las voy a devolver todas ellas, sí, Mariano Alonso, sí, le voy a devolver estas tropas porque no, por ahora no las puedo utilizar, y aquí tenemos a nuestro amigo el paracaidista, voy a ponerle nuestro general, y yo creo que a Mariano Alonso, sí, con su ventaja de experto en infantería, otra vez le pondremos el color rojo, ¡ah!, le pondremos el color rojo para este asunto, y yo creo que con los paracaidistas intentaré hacer un desembarco por la zona de Bruselas para romperla cuanto antes, probablemente sea la mejor opción, veamos, 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 vamos a hacer, dejarlo todo preparado, igual no funciona, ya os digo que igual esto es un error terrible, porque también hay que admitir que el enemigo puede, es que está en todos lados, técnicamente está en todos lados, así que es un desastre, pero bueno, puede ser un desastre esto terrible, pero bueno, hay que hacerlo, en fin, vamos a que se reorganicen las tropas, por ahora al resto que descanse, esto ni siquiera, es que de verdad, es que ni me molesto, yo ya, prácticamente este ya es el fin, this is the end of what has been lost, para ellos, estos salen de Estados Unidos prácticamente ahora, vamos a romperlos por aquí un poquito, y ya está, a ocupar este territorio, yo me imagino que Canadá no les costará mucho tomarlo, ¿no?, digo yo, digo yo, asumo, deduzco, aunque con el destrozo que han hecho con las divisiones aquí, que han hecho un destrozo espantoso, mira, 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 qué cantidad de barco, madre mía, qué cantidad de mierda que vienen aquí los tíos, es exagerado, como 260, es que madre mía, qué forma de desgastar tropa, qué forma de desgastarse que han tenido aquí, es que cada vez que lo leo, es como, Dios santo, ¿qué habéis hecho?, ¿qué habéis hecho Alemania?, ¿por qué os habéis metido tanta gente metida en un mismo sitio?, ¡socorro!, es que, suministro, socorro, madre mía, yo hago eso y me disparo a pegarse un tiro, de verdad, pero bueno, es la IA, puede hacer lo que le saca la reverenda gana, vamos a ver si, bueno, también es esa, que muchos de mis queridos aliados ahora, pues, van a dejar de suministrarme cositas, todo eso va a ser un problema a largo plazo, pero bueno, esperemos que con el territorio que ganemos de Estados Unidos también me permita tener un poco de recursos, por lo menos petróleo está claro que voy a tener, actualmente los estoy esclavizando los Estados Unidos, seguramente tengo una resistencia hostia que alta, hola, ¿y por qué es tan alta la resistencia aquí?, ¿si puede saberse?, joder, 77%, esto está al riesgo de ahí resurrección, bueno, este territorio ni siquiera sabía yo que era mío, wow, wow, pues ley marcial, bueno, incluso opresión brutal, voy a poner una opresión brutal, bueno, es que ni aún con eso, ¿eh?, igual es porque todavía no están todas las tropas ahí metidas, bien cuarnicionadas, es muy probable que tenga que ver con eso, edificio saboteado, bueno, sí, yo sospecho que tiene más que ver con eso que otra cosa, vale, vamos a mandar a estos para acá, de verdad, no me preocupa ya Estados Unidos, es que no me preocupa, lo que pase ahí ya me da lo mismo, deben de haberme dado un montón de fábricas, me imagino, sí, tengo un montón de fábricas, tantas que ni siquiera sé qué hacer con ellas, bueno, esto le voy a darle prioridad, necesito sobre todo barcos, que debo de tener ahora bastantes, sí, efectivamente, tengo bastantes muelles, eso es lo bueno, vale, pues voy a darle la prioridad a los barquitos, no tengo gran cosa, me imagino, un crucero de 36, del 36, el acorazado súper pesado que no voy a construir ninguno más, porque vaya desastre que fue eso, judir, eso sí que fue terrible, aquí tenemos destructores del año 40, venga, voy a sacar unos cuantos más, y aquí, mira, fábricas a tanques y que produzca todos los que pueda y ya está, sí, casi le voy a dar más prioridad a eso que otra cosa, aquí parece que ha habido más batallas exitosas, qué bien, y aquí la flota estadounidense acaba de destrozarme brutalmente, por lo que veo, ¿no? Sí, me ha destrozado brutalmente, ni siquiera sabía que estaba ahí, vale, pues eso me ha dolido, esa batalla me ha dolido, eh, wow, me ha destruido 14 destructores, aquí está el orgullo de la flota estadounidense y un poco de la flotita esa que le queda, vale, no pienso pelear contra ella, eh, aunque también debería haber prohibido a las flotas pasar por aquí, pero bueno, se han ido precisamente por el peor camino posible, no me he dado cuenta, bueno, que hagan lo que puedan, no es que sea tampoco algo prioritario, aunque fíjate, me están hundiendo de todo, según llega lo hunden, wow, vale, pues nada, vamos a tomar viento, no pienso dejar que me destruyan más flota a esta gente, venga, esto es por aquí y esto es por aquí, ala, enjoy, tanto que gustan los peorquitos, pues ala, vamos a pasárnoslo bien, tú y yo aquí también, a ver si tarda un poco en llegar la aviación, supongo que tardará un rato, o ya están ahí, sí, ya están ahí, vale, pues nada, a ver si con suerte les enchufa un tiro a esta gente, ¿qué están haciendo? ¿por qué están pasando más barcos ahí están siendo hundidos, uno tras otro? ¿qué estáis haciendo? cancela esta batalla, por favor, que, que, que estáis hundiendo, estáis perdiendo barcos totalmente, venga, ala, adiós, esa batalla me ha dolido, eh, esa batalla me ha dolido, wow, 15 destructores, uff, eso ha dolido, eh, me ha dolido, pero bueno, da igual, no importa, tampoco es que me preocupe demasiado eso ahora, vamos a ver, vamos a intentar sacarnos, eh, necesito destructores y cruceros de mayor nivel, así que vamos a ello, venga, que bien, ya tenemos nuevos tanques, genial, pues estos tanques, eh, voy a sacar más, voy a pedir sacar más, de hecho voy a ver si puedo sacar hasta 18, 18 ya me está, se está quejando, con 18 ya se queja, que me pide artillería moderna, ok, no me sorprende, vamos a colocar esto así, mecanizada, vamos a poner un poquito más, reducimos todo lo posible aquí para volver a subirlo, y deduzco que con eso os sacaré suficientes, venga, a ver si con eso, ala, disfrutar de los bombarderos náviles, campeones, me imagino que estos serán capaces, ¿no?, de vencerlo, digo yo que podrán ser capaces, ¿no?, no creo que lo tengan que tener muy difícil ahora, seguirán rompiendo el suministro de toda la zona donde vayan, eso sí, eso seguro, pero bueno, que no es prioritario para mí, de hecho, lo he dicho, vamos a retirarnos de aquí, vamos a colocar tropas aquí en Escocia, para ocuparla cuanto antes, bueno, no, no puedo poner planes de batalla, ¿eh?, ¿y este?, ¿ah, sí?, ¿es de color naranja?, yo, esto es rojo, ¿no?, yo lo veo de color rojo, yo pensaba que tenía una, era de color naranja, estos no sé qué hacen aquí, y de verdad que me preocupa que estén ahí, vamos a quitarlo, uy, qué hipo, madre mía, este ejército está el pobre desgastadísimo, vale, vamos a colocar estas tropas, yo que sé, aquí también, en Italia, estas de aquí las vamos a llevar a casa, necesitaré también, seguramente, voy a tener que defenderme de mucho desembarco naval, seguro, y nada, todo para casa, a casita que nos vamos, ale, disfrutad de vuestro, toma, adiós portaaviones, ala, disfrutad de vuestras victorias navales, que yo, mientras tanto, os hundo en la miseria a base de bombarderos navales, qué bien ha quedado eso, uy, mira, si está en Nassau su capital, Estados Unidos está de capital en Nassau, me parto, bueno, supongo que serán capaces, ¿no?, yo, yo deduzco que deberían de ser capaces, a veces que no lo son, ¿eh?, que capaz, que es posible de que ahora te encuentres con que el Ayan no es capaz de terminar con ellos, vamos a entrenar al ejército este todo lo posible, ordenaré entrenar todo lo posible, porque la verdad es que hay tropas muy verdes, hostia, hay algunas que están verdísimas, y algunas que sean incapaces de moverse aquí, ¿verdad?, venga, chicos, iros de ahí, chicos, venga, iros de ahí, venga, a ver, no sé cuántas tropas españolas me quedan por aquí, por sacar, bueno, a ver si con suerte se marchan todos de aquí, pronto, ah, yo la, me equivoqué, yo quería ver esto, muy bien, otro acorazado perdido para los Estados Unidos, bueno, ya tienen suministro, ya está, ya pueden respirar tranquilos, menos aquí, que aquí se han matado, Dios mío, en serio, es que como me gustaría, como me gustaría yo tener un miserable tanque ahí, ¿sabes?, imagínate el destrozo que les causas, con un solo tanquecito por esa zona, pones un tanquecito y es que te comes un millón de hombres, es que te cargas a un puñetero millón de soldados que tienen ahí, madre mía, que gente más incapaz, Dios, la IA es espantosa, ¿eh?, oh, aquí parece que hay una batalla, oh, vaya, ¿quién ha perdido el orgullo de la flota ahora, cabróncete?, esto seguramente ha sido todo, aquí una pequeña caza de capullos, wow, y un portaaviones también, cuántos orgullos de la flota tiene esta gente en un momento, ¿no?, vale, ahí, hola, 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 vale, aquí parece que le he causado daños, bueno, donde las dan las toman, cabrón, a ver cómo vamos en tema naval, barcos perdidos, he perdido 157 frente a 844 que he hundido, me imagino que entre eso habrá mucho convoy, casi siempre hay mucho convoy, pero bueno, parece que hay mucho casco ligero que he hundido y sí, bastante convoy también, hay que admitirlo, que sí, buah, qué destrozos, muy bien, pues nada, ha salido bien, oh, estamos sin mano de obra, bueno, pues ya entonces tendremos que poner servicio obligatorio, ya empezamos a ponernos cosas que no me gustan, pero ya es necesario, lógico también, en parte, porque con todo lo que tendremos que estar soportando ahora de resistencia aquí en Estados Unidos, fijaos que aún así le pone una ley marcial, bueno, no, es que está en modo trabajo forzado, y hay algunos que, bueno, lo de Arizona es digno de, digno de, 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 de esquizofrenia, qué demonios habrá pasado ahí, el trabajo forzado nos ha venido bien durante un rato, pero vamos a poner, ah, se acabó, Canadá ha capitulado, bueno, que nos llevamos por delante, ¿qué han hecho? Nadie ha hecho nada, soy yo el primero, por conquistar enfoque puedo pillarme todo eso, ok, ok, pues necesitaría, bueno, me voy a llevar Cuba, que también me vendrá muy bien, oh, bueno, no puedo, fin de turno, a ver, ¿qué se ha hecho el hijo de puta? Juan, Juan, Títer ha hecho a Canadá, a Chile, a Colombia y a la República de Ecuador, bueno, lo he dicho, me va a tocar mucho las narices Estados Unidos, me va a tocar muchísimo las narices, voy a tomar Cuba, Europa, esto seguro, eh, Florida que era española también, yo voy a ocupar terreno sobre todo aquí, necesito petróleo, como si no hubiera un mañana, ya nos hemos llevado la parte más intensa en parte, más o menos, vale, esto no puedo cogerlo, ok, llevamos esto, ¿qué más ha hecho? Filipinas y Corea títere, ok, el resto lo voy a hacer yo títero, eh, le voy a tomar los estados a, debería quitarle los estados a Chile, o lo que pudiera quitarle a Chile, simplemente para distraerles, porque ahora la siguiente guerra va a ser muy molesta, eh, vale, eh, bueno, pues nada, voy a seguir conquistando el Estados Unidos territorio, yo creo, sí, yo creo que se lo voy a quitar ya territorio a Estados Unidos, sí, no sé si darle un poco más a él, pero, hmm, no, me voy a quedar con parte de los recursos importantes, si es posible, vamos a ver, aquí hay aluminio, aquí hay acero, eso me gusta, nada, con estos territorios por aquí, más California, ah, mierda, no tengo tantos puntos, aquí estas paces cabronas que tenemos que hacer a veces es tremendo, eh, vale, yo creo que con quitarle eso por ahora me doy con un canto en los dientes, eh, veamos, Filipinas, 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 eh, Filipinas es mía también, debería de capturarla al menos lo que pueda, esto lo haré simplemente para, igual, distraer, no lo pienso tener todo, pero, por lo menos, actuar aquí, tener un poco para que esta gente tenga que mandar tropas por todas las direcciones, porque al fin y al cabo es lo que quiero, quiero que el tío se distraiga ahora en la siguiente guerra, necesito dar prioridad a conquistarle a él y luego ya acabaremos con lo que quede de zonas, ya está, yo veo que con esto le quito esto a Estados Unidos ya, y esto es por humillación, ¿sabéis? Esto ya es por humillarle, y el resto se lo voy a dejar a él, no, el resto no me importa nada, a lo mejor incluso hasta es capaz de sacar algún soldadito, y sobre todo lo que más me importa es que igual conservará un poco de la flota, uy, que me he distraído con los puntos, venga, así, fin de turno, ¿qué se ha llevado? bueno, parece que Canadá se la ha llevado gran parte este tío, toma Hawái, los chinos, la china King ha tomado Hawái, esa es buena, esa me ha gustado, venga, sigamos, Estados Unidos siendo títere de España, ¿eh? ¿quién le diría? Tengo que pasar un par de turnos, ok, ahora, venga, a ver si podemos terminar de una vez con esto, fin de turno, ¿qué le queda? Alaska, Alaska para mí, hombre, Alaska para España, muy bien, bueno, al final México no se ha quedado con nada, uuuh, tercer español, 30 estados, tercer rey 6, me ha anexionado Cuba, he convertido a títere, bueno, todo se ha quedado en títere, y bueno, es el fin del imperio, bueno, de Estados Unidos, se acabó, no tiene nada, supongo que ahora lo que le quedará es un poco de flota, me imagino, 5 barcos, madre mía, pues sí que lo había destrozado, bueno, ahora fabricará algo el chico, seguro que sí, hombre, que le veo capaz, Canadá es el que ya sale el Darth Vader ese, madre mía, que no puedes tener una cara peor ese hombre, pero bueno, la posición mexicana, seguramente va a ser otro, fíjate, es demócrata, mi parto el culo, en serio, es demócrata, y bueno, a ver qué tal el resto, dónde está la resistencia, supongo que muy alta, ¿no? ahora objetivo de la resistencia es de 82, wow, en serio, a pesar de todo es 82, bueno, voy a tener que poner una ley marcial aquí como un castillo, en todos lados, a ver si con eso baja un poco, wow, bueno, es que también no tengo todo ahí colocado, al fin, al cabo, todavía, pero fíjate, está al borde de la resurrección, wow, ¿tengo mano de obra? Sí, tengo mano de obra, ¿qué le pasa aquí? ¿por qué no puede estar cubierto? está con una eficiencia actual del 0%, esperando a que sea producido y entregado en mil equipos de infantería, joder, pero si tengo equipo de sobra, bueno, supongo que es porque se tiene que tardar, vale, bueno, pues no, pues nada, ya está, uno fuera, vamos a por Alemania, ya está, se acabó, ya no hay más guerras, ¿no? me imagino, no, ahora ya es prepararse para el asalto definitivo, contra Alemania, ay, como aún estamos en paz, vamos a aprovechar un poco la situación, la aviación me imagino que yo supero ampliamente, pero bueno, hay muchos sitios donde seguramente voy a tener problemas, cuando entre en guerra, y lo dicho, esto sobre todo es para distraerle, tengo que distraerlo, que ponga divisiones por todos lados, que no lo concentre, porque si no me va a ser más difícil, si más o menos pone 8% tropas por todos lados, que se entretenga en Chile, que se entretenga en todos lados, genial para mí, porque así puedo yo moverlo las cosas donde a mí me he plazcado realmente, los ataques van a ser sobre todo a Europa, y si conquisto Berlín muy rápido, caería el más gordo, prácticamente, caería el más gordo, curiosamente, todavía estamos en el año 1948, y no me ha salido lo del fin del juego, que curioso, ¿verdad? Sí, sí, muy curioso eso, balsaba, 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 wow, pues lo de la resistencia ahí me ha dejado bastante impresionado, aunque seguramente ahora ya irá bajando, ¿no? ajaja, mira, ¿ves? ya está bajando, ya está bajando, objetivo de la resistencia a 8%, ¿ves? ya está, controlado, controlado, controladito, ya está, además, bueno, eso sí, el cumplimento pues no mueve allá, pero bueno, ya irá bajando tranquilamente, y ya con eso terminaremos de una vez, aquí el cumplimento, por cierto, ¿cuánto está? en 34%, por cierto, aquí, ¿qué te estoy usando? Portugal, Portugal, no veo, Portugal, ¿qué tipo de ley estoy teniendo en Portugal? por saber, madre mía, no se ve en nada, venga, a ver, vamos a ponerlo otra vez, me parece que es policía secreta, me ha parecido ver, a ver, policía secreta, ah, pues mira, lo vamos a dejar en control civil, y así a ver cuánta es la resistencia que se sube, a un 2%, chupado, por lo menos así libero un poco de mano de obra, que la necesito, vale, casco crucero, siguiente, ¿qué tal vamos navalmente hablando? bien, parece que bien, al final se han ido muchísimos, sí, se han ido un montón de, de barquitos, por aquí, de aquí, wow, hasta el 48, bueno, a este no le queda mucho, 12 de diciembre, no, está bien, está bien, este crucero pesado al 98, aviones de transporte ya no tengo, porque me quedo sin, me quedo sin aluminio, qué cantidad de recursos que se necesita, es que es demencial, es demencial, y ahora cuando le pida al resto al mundo, buah, a tomar viento todos los recursos, prácticamente se le han quedado casi todo a Alemania, en ese sentido, fíjate, es que prácticamente estoy ya sin recursos de nada, ya le tengo que pedir el resto a Estados Unidos, bueno, vale, por lo menos Estados Unidos tiene acero, y a ver, Turquía, la India, la nacionalista, vamos a pedirle esto, vamos a prepararnos bien para la siguiente, me pregunto si puedo poner ya los espías, a donde, donde deseo, no, voy a tener que poner espías en Alemania, para ver si así la, la reduzco un poquito antes, en fin, bueno, voy dejando la facción yo creo, este ya no tiene nada que hacer, ¿no?, reparadores de la construcción, sí, eh, ¿dónde está esta gente yendo?, bueno, ya están llevándose para allá las tropas, ¿no?, muy bien, veamos, 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 aviación, de paracaidistas, aquí, muy bien, vamos a llevarlos para acá, vale, Yahweh ya está en posición, los generales clave ya están en posición, mis tanques ya también lo están, fenomenal, ahora ya vamos a poner las tropas de entretenimiento, vamos a colocarlas para hacer desembarcos, veamos, este va aquí, va a ir aquí, me encanta porque todo esto lo estará viendo, imagínate si fuera un jugador humano y todo esto lo está viendo la Alemania nazi, ¿sabes?, yo estoy haciendo planes de batalla sobre contra él, pero, y lo está viendo, está siendo testigo de cómo le estoy mandando tropas, pero bueno, que son cosas de la, de la IA y ya lo dicho, es que esto ya no podía dejar esto pasar, porque no, no me ha gustado nada que se quedaran con Gibraltar, es tremendo de que vaya a estallar una guerra tan, tan brutal, solamente por Gibraltar, pero bueno, eh, este aquí, que se ha liado, se ha liado, se ha liado, ahora, aquí, a Calé, muy bien, ese por ahí, fenomenal, ahora, estos de aquí, vamos a hacer un desembarco de aquí, a, sí, a Rotterdam, la suyo es, bueno, vamos a, espera, este tiene plan de batalla ya, que era el naranja, es verdad, me había olvidado de él, el de arriba, ¿verdad? Sí, era este, sin divisiones por asignar, sí, vale, 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 nada, vamos a poner a este otro, eh, yo creo que con cuatro eso eran suficientes, vamos para acá, primero, este tiene algo, ah, sí, tiene planes de batalla, qué estúpido, es verdad, es verdad, me había olvidado de que este tío le había puesto planes de batalla, bueno, a Rotterdam, a ver si con suerte, yo no sé si saldrá todo bien cuando le declare la guerra a Alemania, pero, necesito hacerlo, esto ya es por orgullo, más que nada, eh, mierda, se ha, se ha vuelto imbécil, joder, vale, vamos a ver, que ha vuelto, se ha vuelto, se ha vuelto tonto y ha seleccionado algo que no quería, vale, este aquí, este aquí, este acá, muy bien, con esto formaré un pequeño desembarco, más o menos, bastante decentillo, podría ser mejor, aquí faltan tropas, parece que no se han colocado, ya decía yo que estaba viviendo un hueco por ahí que no me gusta, aquí, a Gante, ojalá funcionen bien esos desembarcos por ahí, los paracaidistas, pues venga, vamos a colocarlos ya de una vez, bueno, si llega el aeropuerto, si llega el avioncito mejor todavía, muy bien, ya está ahí, estupendo, venga, vamos a colocarnos, y vamos a saltar aquí, vamos a hacer otro salto en Lille, otro salto en Chaleroi, vamos a atacar sobre todo, pues bueno, si puedo también asaltar Bruselas, directamente genial, pero vamos a intentar apiñar las tropas aquí, en esta zona, quizá funcione, ojalá funcione, y también vamos a hacer el donde aquí no hay nada, vamos a colocar para que se puedan saltar, y cuando estén los desembarcos, haga un puente, y así tengamos un poco de suministro en la zona, muy bien, así, fenomenal, que tal vamos, tema tanques, me falta artillería moderna, vale, se fabricará toda la leche, me imagino, esto es una locura, me voy a enfrentar a un tío, que es muchísimo mayor, más grande que yo, pero bueno, y pero por muchísimo además, es que me saca una millonada de mano de obra, es que me saca una millonada de mano de obra encima, pero bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo por orgullo, la oposición me ha declarado una guerra en Nicaragua, no me importa, incluso mejor irte todo, de ir todo, a ver, Nicaragua, ¿qué hace ahí? bueno, pues nada, peleate ahí, ¿por qué se ha pegado con Nicaragua? ah, claro, porque puede, a ver cómo vamos en el tema de, aquí supongo que estoy ya teniendo muchas bajas, ¿no? sí, 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 está habiendo bajas, está habiendo bajas, podría ser peor, pero sí, estoy sufriendo bajas, podría ser mucho peor, pero bueno, fíjate, la división de dolor, suprime, no está nada mal, como suprime esta división, curioso, ok, bueno, vamos a ver, ahora, estoy todavía sacando lo de los cohetes, que parece que todavía no está muy por la labor de salir, eh, necesito algo de buques, vamos a ponernos aquí, a ver si podemos sacar más cosas de barcos cuanto antes, tengo 14 cabezas nucleares, ya tengo todos los 8000 aviones, tengo 8000 aviones aquí, madre mía, vale, pues vamos a darle una prioridad a sacar a aeropuertos, sí que hay que reparar cosas, ¿no? venga, vamos a poner aeropuertos como si no hubiera un mañana por aquí, que las necesito, eh, los necesito, ¿cuántas cosas estoy reparando aquí, no? wow, vale, tenemos poder político de sobra, vamos a expandir las minas, bueno, vamos a expandir todo esto, que nos vendrá bien, fenomenal, incluso, ingeniería de construcción, sí, voy a seguir con ingeniería de construcción, para reparar, para tener esto cuanto antes, estoy de esta música hasta las narices, vamos a poner otra, eh, actun panzer, de montgomery's march, mismamente, venga, de las clásicas, ¿qué quiere este? la república quiere ayuda contra nicaragua, paso, este no se ha metido en la guerra tampoco, bueno, vamos a dejar la facción ya de una vez, dejo el eje, y ahora a poner espías, venga, joder, como duele, fíjate, me lo ha dejado en dos espías, vamos a fastidiar propaganda, se necesita una red de inteligencia, vale, vamos a, a ello, si yo declarar a la guerra a este tío, ¿cuánto tío tío tardo? me tardo, 90 días, es demasiado, aún así, tengo la justificación de guerra contra Gran Colombia, la Chile nacionalista, Brasil, Bolivia, Argentina, Imperio Británico, en fin, tengo formas de hacerlo, tengo miedo, esto es, esto es, esto es tener mucho terror a lo que va a pasar ahora, venga, mejorar artillería de cohetes, y debería de dedicarle un poco de atención a esto, vamos a poner muchos cohetes ahora, venga, vamos a poner muchos cohetitos ahora aquí, suerte que tenemos tungsteno, odiesto y siniestro, a ver, joder, 35 al día, que se dice pronto tío, y a quién podría darle cohetitos, que además son muy prácticos, cambiar uno de artillería por uno de cohetes, quedaría, le reduce en uno, un poquito el ataque ligero, el ataque pesado baja, sube la incursión un punto tan solo, meh, y la perforación, bueno, baja en todos los sentidos, pero tampoco mucho, hay que decirlo, dolor, podría venirle bien, tener cohetes, eso le aumentaría la incursión, bueno, si deja, si se queda este un momentito quieto, quizás pueda ver algo, a ver, volver esto, veamos, si subo esto, si le meto incursión, bueno, aumenta el ataque ligero, reduzco un poco su urbanización, no demasiado, por debajo de 30 es malo, dentro de una cosa, dentro de lo que caben los tanques, pero bueno, cuánto os pide, estimación será de 35, tenemos, sí, vale, venga, lo guardo, vamos a darles ahí, entrenamiento a estos, y veamos, veamos, estamos mejorando eso, destructores, debería añadir baterías medianas mejoradas, aquí tenemos que dedicarle un poco de atención a muchos aspectos, la verdad, ahora mismo, va a ser una guerra muy difícil, pero bueno, terriblemente difícil, diría yo, pero bueno, aviones de observación, ¿dónde los tengo que tener? aviones de observación, debo de tener por aquí algunos, ¿no? aviones de reconocimiento, fíjate, son veteranos, aviones de reconocimiento veteranos, joder, que bueno, no me esperaba eso, es la primera vez que veo que existe eso, aviones de veteranos, pero además ultra veteranos, fíjate, ataque aéreo más 20, agilidad 30, penalización de operaciones nocturnas más 20, madre mía, chico, estos son, vamos, los tíos de la muerte total, madre mía, que lagazos, ¿no? también tenemos, vamos a subir esto a 50, a 50, a 50, y así repartimos un poco la inteligencia por todos lados, seguramente no habrá problema, porque tengo que tener una cantidad de aviones exageradamente alta, uff, lo que pasa es que el lag es fuerte ya en la partida, madre mía, vale, con eso vamos a ver si podemos sacar todo el reconocimiento posible, un súbdito podría aumentar su autonomía, ¿quién? ¿Japón? Ah, vale, pues vamos a reducírsela, vamos a aplastar todas sus esperanzas de ser un súbdito libre, venga, vamos a construir, que se ponga a construir infraestructura por la zona, como si no hubiera un mañana, y se acabó, a ver si con los aeropuertos que saqué aquí, tengo suficiente capacidad aérea para poner algo más decente, no he caído en la cuenta, la verdad, no he caído en la cuenta, estaba tan ocupado con la guerra en Estados Unidos, que no me he caído en la cuenta de esto, pero bueno, así nos damos un poco de tiempo también para sacar nuevas divisiones, yo creo que estas estoy por lanzarlas y sacarlas para entrenar, igual tardarán menos, yo creo que sí, voy a asignárselas directamente al general de los tanques, esta de aquí, y ale, despliegate, uff, me parece que me he pasado tres pueblos, ahora tengo un montón, ok, hasta Germania, por aquí, ya we, vamos a ponerte ahora haciendo un plan de batalla, para liberar toda Francia, hasta aquí, vosotros vais a hacer un plan de batalla, para llegar al menos hasta la región alpina, por aquí, y aquí, bueno, parece que aquí va a haber unas dificultades muy serias, porque tienen de todo, voy a tener una cantidad de desembarcos también exagerada, y veamos, tanques, tanques que puedo, ¿dónde podría deshacerme de unos cuantos tanques? al menos cuatro tanques tienen que irse a otro general, ah, pues a este mismo, mira, me da igual, se los doy a este, sí, ¿qué más me da? unos cuantos tanquecitos por allá también me ayudan, temas suministros, bien, ¿no? bien, guay, mira, tropas chinas están ahí, aquí ahora ya se han traído todo para todos lados, traidor a la facción, ¡ah! soy el traidor a la facción, van a morir, terrible sufrimiento esta gente, vamos a ver, cazas, 200 para acá, veamos qué más, ya que me han estado puteando tanto en la partida, porque al fin y al cabo, entre pitos y flautas me han dejado casi sin nada, no me han quitado todo de las manos, pues mira, vamos a hacer ya una guerra en condiciones contra esta gentuza, porque no se merece otra cosa, eh, veamos, que estos tendrán que estar aquí en superioridad aérea, ¡uh! aquí hay demasiados aviones, ¡uh! hay demasiados aviones en todos lados, qué demonios, ¿por qué hay tanto avión aquí? ¿y de quiénes son? porque yo no sé, ah, Estados Unidos, Estados Unidos y Japón me han mandado aviones aquí, la madre que le parió, pues, eh, tengo que quitarme ahí un poco, porque vamos, a ver, ¿qué he seleccionado? no tengo ni idea, bombarderos estratégicos, ah, vale, pues los bombarderos estratégicos para acá, a ver si hay suerte y pueden hacer algo chulo, a estos los voy a mandar a bombardear todo lo que se mueva, veamos, al menos, eh, 200 para acá, 200 por aquí, vamos a colocarlos por esta zona, por esta, y también por aquí, vamos a putearles todo lo navalmente posible, no creo que pueda hacer gran cosa, pero bueno, malta aquí estos, estos de aquí, no sé dónde los estoy mandando, vale, estos para acá, y estos que se vayan al Golfo de Vizcaya, ok, bombarderos navales también por aquí, a putear todo lo que sea este canal, eh, por aquí, y, oh, y por supuesto, por aquí, muy bien, con eso será suficiente por ese lado, ahora, vamos a seguir repartiendo cazas, eh, aquí he mandado aviones de reconocimiento y dos de alas de caza, vamos a poner más, porque aquí va a haber, aquí va a ser un punto caliente, muy bien, a la espera por aquí, vamos a mandar esos también por acá, estos, esto también va a ser un territorio muy duro, veamos, ¿con esta mano de obra me queda? no mucha, a decir verdad, estoy bastante mal de mano de obra, es de esperar también, en parte, vamos a colocar esos ahí, ok, apoyo, estos sí que van a ser importantísimos, eh, aquí, 800 aviones ahí, no van a caber, creo, vamos a ver, jodrilag, chico, madre mía, como se nota que estamos ya en partidas altas, ya, esto es como, eh, sufro, estoy sufriendo cada vez que hago cualquier movimiento, vale, más alas de apoyo, eh, pues aquí, ayudar aquí, y aquí, fenomenal, aquí tengo más alas que tengo que imponer, pues mira, estos alas van a ir, a ayudar a, pepepe, ¿dónde los muevo? ¿dónde los muevo? eh, venga, vamos a moverlos para acá, ¿verdad? Taratán, tan, 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 taratán, tan, 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 vale, estos por ahí, estupendo, ¿qué es esto? Más alas de caza y más alas de apoyo A ver, tengo aquí suficientes alas caza Para aguantar perfectamente lo que se me venga Ahora 400 ahí no van a entrar Pero Aquí sí que pueden caber Vamos a darles más caña por aquí Desde Cataluña aquí Tienen suficiente amplitud Sí, son capaces Ahí tengo 800 aviones Aviones de reconocimiento Hostia, no he puesto nada de apoyo, que idiota Eh, pues aquí sí que necesito algo de apoyo, ya, urgente Vale, y aquí, bueno, ya lo he visto Ya he visto que aquí hay demasiados bombarderos Vamos a cambiarlo Y colocamos ahí unos Y bueno, pues nada Modo bombardeo sobre su puñetera casa Vamos a bombardear todo Toda Alemania la vamos a intentar reventar Si podemos Seguramente va a haber mucha resistencia Aquí de hecho, madre mía Tengo un miedo terrible, eh Tengo mucho miedo, va a haber unas batallas aquí Madre, y no me pueden poner más divisiones en un solo sitio Creo, eh, digo Pienso Pueden meterme más divisiones en un solo sitio Venga, vamos a mover toda la flota Que por cierto está en la mugre más absoluta, eh Mi flota Ahora tendré que reorganizarla de nuevo Porque vamos, está Joder Rotísima la pobre Mira, tenemos un casco pesado Otro nuevo Bien Japón, amigo Me vas a tener que ayudar muchísimo en esta pelea Igual que la India Vamos a ver Qué tal sale el asunto Porque vamos Estoy acojonado Estoy acojonado, eh De verdad Os lo admito que Esta batalla va a ser terrible Eh Oye, ¿y yo por qué veo tantos Divis... Transportes ahí sin nada asignado? Eso no me mola Porque hay cosas sin asignar ahí Eh, oye ¿Y el resto dónde está? Oh Que este tío no tiene nada Oh, mierda Eso sí que no me lo esperaba Mmm Vaya ¿Y de qué ha sido? ¿Se los he devuelto a alguien? ¿O es que eran...? A lo mejor es que eran de alguien Oh, vaya Pues, eh Tengo que cambiar todo esto Aquí ahora ya no pueden luchar Vamos a saltar aquí Ok Eh, vale Venga, sí Eh A ver Este para acá Aquí Este para acá Ah, y venga Ya No Mierda Ahí Quieto ahí Parado Ahí, bien Ahora Eh Vale Tengo que ir de uno en uno así Joder Ah, madre mía Esto va a ser un poco lioso de hacer Pero bueno Puf Pues no me mola esto, eh No me mola nada Pensaba que tenía más divisiones Pero parece que me acaban de coger Unas cuantas En que no esperaba Que tuviera que Que devolver Ok Bueno, da igual Vamos a ver que tal sale Vale Eh Casi todos están aquí saltando Pero aquí necesitaría a alguien más también Aunque sea muy peligroso Ahí sí que no debería saltar solo Vamos a ver si puedo saltar en otro lado No Tú no, tú no, tú no Quita Quita Y dale Que no quiero a ti A ver Quiero a este Bueno, pues nada A este aquí Y veo que también me faltan ahí planes Fíjate Están sin transportes Hmm Vale Pues esto es más flojo de lo que querría Quería en un principio Necesito más tropas Puff Ese asalto ahí va a ser muy flojo A ver Le distraería Sin duda Pero ¿Y qué? Es que no servía de gran cosa De hecho voy a reiniciar esto Voy a reiniciar este asalto Otra vez Porque no me está gustando La pinta que tiene Vamos a ver si Puedo colocar lo mejor En los desembarcos Estos aquí Muy bien Estos por aquí Vamos a ver si desembarcamos No sé Es que no veo nada Aquí en Rotterdam Vale Ok Esto es por aquí Esta al final va a ser un asalto más flojo Del que creería en un principio Y además No quiero un asalto flojo Pero bueno Parece que es lo que tengo Qué raro Y el otro tío Entonces ¿Qué tenía? Para que Tenía tropas De otros De voluntarios O algo No estoy seguro Vamos a colocar Desembarcos De nivel alto A ver qué tal va El tema espías Vale Ya tienen una Lo que pasa es que Claro Es que he perdido Un montón de espías He perdido Un montonazo de espías Vamos a poner aquí A este hombre Y a este otro ¿Cuánto es? Excelente Vale Operación Tal Vale Sin problema 123 días Olvídate Yo no pienso Tirarme 123 días Lo que voy a hacer es A ver si le puedo Hacer propaganda Para putearle Todo lo que pueda Desviación básica De la estabilidad Venga A ver si con esto Joder Es que solo es un espía Fíjate He pasado de tener algo A tener nada Motorización Nada A ver Expandir África Tampoco me sirve No Los enfoques Como los tengo Están bien No necesito nada más Vasolina Ya estoy bien Parece Estoy lleno Ok Venga Vamos a seguir Con el tema De las doctrinas Que además Por cierto Doctrinas navales No he hecho ni una Prácticamente ¿No? No No he hecho ni una A ver Los barcos Como voy Con ellos Supongo que estoy sacando Alguna cosita Pero Mira, mira, mira Mira que cantidad De divisiones Que han colocado aquí He visto un huevo De las divisiones Mira, fíjate Es lo que me gusta Que están apiñando tropas En sitios donde No me importa una mierda Que las dejen ahí Y eso me encanta Me encanta ver eso Así que Genial Porque no les pienso Meter en una guerra Como tal A mis títeres Les pienso hacer Que se distraigan ahí Que pongan tropas Mientras que lo de verdad Que es serio Lo voy a tener aquí Vale Por lo menos Estas ya son tropas Algunas veteranas Y todo Que guay Tendré radares Por la zona A ver Si Tengo radares Muy avanzados Pero los necesito más A ver si con unos radares Fuertes aquí Claro Claro Es que los dejé En la última Vale Vamos a darle prioridad A esos radares También Ok Bueno Que miedo Que miedo tengo Voy a morir Voy a morir Entre terrible sufrimiento No voy a venir Vamos a mandar estos aquí Además que esta es una zona Espantosamente dura Mira Hay tropas alemanas Y todo de la zona Que por cierto Pues no me gusta Que estén ahí Voy a desasignar A estas divisiones Y Mira Voy a mandar A estos tres aquí Vale Uno para cada uno Y listo Vale Por lo menos Con eso ya supongo Que sea suficiente Yo creo que lo de Escocia También no es para tanto Igual Me basta con mandar Yo que sé O igual me he puesto Me he puesto muy bestia ahí Y he mandado un montón De tontonadas Pero por si acaso Vale A ver si con esos desembarcos Por ahí funcionan Vale Estados Unidos Ya empieza a darme divisiones Gracias majo No es de mi prioridad Mira 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 como he colocado Todo de su Venga Eh yo encantado En serio Que pongan todo lo que quieran No me importa De verdad que no me importa Oye Vosotros que hacéis ahí Ay chicos En serio Tengo que Tengo que ordenaros Hacerlo todo Venga Moveos de una vez Joder A ver si me queda Alguna tropa española Más por ahí Que igual es Igual se ha quedado Alguna tira por ahí Nada Canadá está bien Esto está bien Imper español por ahí No hay ningún problema Eso no me preocupa Ok Vale Estados Unidos me sigue dando tropas Nah Yo esta se la voy a dejar a ellos Y que hagan lo que les dé la gana De hecho No me importa nada Lo que haga Estados Unidos ¿Qué tal vamos con tema inteligencia? Vale Ya volvemos a saber un poco de él Seguramente estará ya Volviendo a tener un poco de equipamiento Me deduzco Estaba bastante mal La anterior vez Pero bueno Aquí ya veo que tiene tropas Chinas Tropas chinas Me va a mandar tropas chinas En serio Uy Aquí tiene un huevo Fíjate Diez divisiones La verdad es que en un ataque frontal Me va a hacer polvo Pero bueno Supongo que mi punto fuerte Son los tanques Esperemos que sea así Si no Pues nada Sería un bonito final Para esta campaña Yo lo voy a intentar Al menos Gibraltar Me la quedo Que pierda el resto del mundo Bueno Eso es otro tema Eh Pirineos 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 Coño Que tengo esto La defensa de los Pirineos Leches Me había olvidado de que existía A ver si con mejorar esos radares Le pillo más cosas Aquí no parece que tenga nada Igual servirá muy bien Como desembarco Y sorpresa Vale Ya he reparado Todo lo reparable Venga Vamos a mandar aquí Unos cuantos bombarderos De estos De Misilitos Para esta gente Que también se los merece No estaría mal Tirarle misiles No sé si los dará No sé si llegarán a tiempo Para ubicarse Pero bueno Más fábricas No necesito De ningún tipo Vamos a poner antiaéreos Eso sí Vamos a poner antiaéreos Como si no hubiera un mañana A ver si con eso También ayudo Venga Estados Unidos Dejadme en paz No quiero sus sucias tropas No las necesito Para nada Oh ¿Quién me está incumpliendo Solicitudes? A ver Clic derecho No sé quién No me está dando Lo que quiero Bueno Prácticamente todos estos Se van a ir al carajo El aluminio Se me va a ir al carajo En cinco minutos Pero bueno Era algo esperable ¿No? Espera A lo mejor Tantas divisiones En un mismo punto No es necesario Vamos a colocarlas aquí Para intentar hacer Una pinza Nada más empezar Bueno Pues nada No me deja ahora Dios Qué pesado Vale Y de aquí Luego Vamos a ver ¿Cómo era esto? Se me ha olvidado Luego de aquí Era como Así ¿No? Para Uy No Esto es una Tonturada Lo que estoy haciendo Venga Ok Y de aquí Luego por favor Intenta correr Hasta Alemania Como si no hubiera un mañana Chico no 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 hace lo que creo No hace lo que quiero A ver Vamos a intentar Colocar este aquí Y este Vamos a ver Si soy capaz De ordenar Que venga Desde aquí Nada Olvídate Voy a cerrar ese Ya está A tomar A tomar por culo Infantería De cohetes avanzado Ok Este para acá Venga Muy bien El resto yo creo Que ya está Prácticamente preparado Si Los tanques Ya están listos Eh Ya voy a prepararlo Todo de una vez Madre mía La que voy a montar Madre mía La que me voy a liar Aquí Este Se va a quedar Sin entrenar No me importa La flota La flota Muy importante la flota Eh Quita esto Para que podamos juntarla toda Ok 100 en total Muy bien Eh Lo separamos Ahora sí que sí Las colocamos así Y van a estar Pues yo que sé Primero Pues la primera flota Va a estar aquí Directamente Va Va a dar apoyo Naval Las otras flotas Van a tener que estar Dando por saco Por toda esta zona Y esta de aquí Va a proteger con boys Y a ver en que pasa aquí Bueno Pues listo Sentenciados a morir Chicos Sentenciados a morir Sentenciados a morir No Pues en el próximo capítulo Venga Hasta la próxima Baja 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 Gracias.